¡Suscríbete! Mi gente, buenas, buenas, buenas noches. Comienza este su show de solo una hora. Dame un like. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Paula Sánchez Oficial. ¡Ok! Mi nombre es Fabián Romero, el que pega primero en redes sociales como arroba Fabi Humor. Humor y diversión vamos a encontrar aquí. Y la frase del día, como lo dijo el sabio pirózomo Pastor López. ¡Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, mi gente? Soy Rafa Pedrosa, el hombre que la goza. Nacido en Baranoa, Atlántico, Colombia. Hijo de la señora Arminia, papá de Yadá y de Joel. Y uno de los hijos preferidos de Bruno. ¡Qué presentación! Voten por Rafa Altenas. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Rafa Pedrosa Oficial. Y hoy tenemos un tema que ya estoy sudando. ¿Cómo es? Por favor, Willy, ahora me quitas el sudor. El tema de hoy está caliente. Esto es candela, Cere, como dicen en Cuba. Esto es candela, Cere. Hoy vamos a hablar de la infidelidad. De los cachos. Usted ha sido infidel. De los tarros. ¿Le han puesto los cachos? ¿Le han puesto los tarros? ¿Le han pegado cachos, como decimos en Quilla, en Barranquilla? ¿Y qué no le digan en la esquina, el venado, el venado? ¡El venado, el venado! ¡Le han hecho canciones! ¡Han hecho! ¡Que te perdone Dios, que te perdone! Como si yo fuera el santo cachón. Pero es que dicen que una mujer sin cachos es como un jardín sin flores. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una frase muy profunda. ¡Qué profunda que estoy! ¡Es muy profunda! Cualquier tema... A ver, perdón. ¡Estás muy profunda! No, no. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. No, de verdad. Ese tema, por favor, a nuestro público, a quien le enviamos un saludo muy especial y un agradecimiento, escriban aquí. Escriban. Ahí, pero si hay... Ahí, bueno, ahí abajo, donde sea. Que empiecen a compartir, a compartir. Compartan y opinen el tema del día. ¿Qué opinan de la infidelidad? ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los dos. Eso hoy en día es parejo, mi hijo. Solo que las mujeres lo sabemos hacer mejor. Lo que pasa es que ustedes, las mujeres, cuando ven a un hombre atractivo y sexy, así como yo, es difícil que se resistan y por eso son infieles, mi amor. Fabián, pero tú qué opinas, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Para mí las mujeres son más infieles. Estoy... O sea, no es que seamos machistas y nada por el estilo, no. Sí. Pero yo creo que los hombres son más... No, lo que pasa es que los hombres ponen cachos por poner, o sea, ven un palo con falda y por ahí se fueron. Las mujeres cuando ponemos cachos, ponemos cacho con un poquitico de corazón. Un palo con falda, no. Una falda, el palo, quíteselo porque... Sí, sí, exacto. Bueno, mientras... Es que ustedes los hombres son tan pendejos que son con cualquiera. Me dio un culito ahí tangoneándose y dice, mi amorcito, qué rico bebé. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. O sea, tiene que haber una atracción, tiene que gustar. Sí, porque es que hay una diferencia que tangonee este culito así a que tangonee este tulito. La diferencia es muy brava, ¿sí o no, amigo? Bueno, yo creo que la pitoniza nos puede dar una... Nos puede vislumbrar un poco acerca de este tema. Vamos a ver el primer video donde la pitoniza está con Rafa y están hablando de la infidelidad. ¿Vamos a verlo? Claro, vamos. Bueno, vamos a verlo. Pero a mí me parece que... Cuénteme, mi querido Rascael, que lo trae por acá. Pitoniza, pitoniza, yo necesito saber si mi esposa me es infiel. Sí, yo... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Mi querido Rascael, la infidelidad está de moda. ¿Cómo te parece que eso precisamente ayer comentaba con dos amigos en un motel? ¿Qué? 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 Pitoniza, y es que la infidelidad no respeta clases sociales, no respeta edad, no respeta absolutamente nada. Pues claro que sí, Rascael. Tiene toda la razón. Precisamente ayer tenía una cita que un viejito en un consultor y me dijo que lo cogieron siendo un fiel porque le pillaron la caja de dientes de otra mujer dentro de la chaqueta. ¡Se cayó, ñaca, ñaca, ñaca! ¿Qué man, ñaca, 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 ña, ñaca, ña, ña,ño, taré? ¿Cómo le parece que el esposo de mi vecina murió y de tos? Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí no me mortifica El venao, el venao Oye, de verdad que es muy fuerte Es muy fuerte ¿Ustedes perdonarían una infidelidad? Ay, todo el mundo dice que no, pero al final todo el mundo perdona Depende ¿De qué depende? Yo no sé, porque es que de miles de circunstancias Porque la primera que todo Depende con quién te haya puesto los cuernos Los tarros o los cachos De acuerdo, son cuernos y eso duele con cualquiera que los pongan Sí, claro Porque es que le dicen a uno que era un primo que estaba allá Que lo invitó a salir y le dio pena decir que no Te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo callón Mira mi cara Yo soy un hombre Para estar repartiendo perdón ¡Ajuiciaste, mamá! ¡Busca el juicio! Está muy cantante Pero hablando de ajuiciar De verdad O sea, entonces Depende el nivel de los cachos ¿Perdonas o no perdonas? ¿O qué? Si esos son unos cachitos o unos tarritos ¿Lo perdonarías? ¿Y si son grandes? Bueno ¿Cómo es eso? ¿Es que qué se refiere? ¿Un pequeño cacho? Eso le iba a decir Yo podría ilustrar que unos cachitos pequeños Por ejemplo Un besito Exacto Un besito Ya Un cachito Un cachito Ahí va Uno con un solo beso Eso no es poner cacho Y cuando uno se empieza a chorar No estoy en libreto No estoy en libreto Ah, bueno Lo que yo digo es Se vienen de Colombia Y aquí Yo opino Yo en mi humilde opinión A ver, tu humilde opinión Se los voy a regalar Gracias Cuando uno empieza a buscar en otra parte ¿Buscar es con Belarga? Claro Buscar con Belarga Exacto Lo que no le dan a uno en la casa Mi amorcito Ahí no hay nada Porque uno Las mujeres por lo menos Cuando uno se chupetea a otro Que no es el marido Es porque hay sentimientos Ah En cambio los hombres Es por momentos Exacto Es que los hombres Somos más impulsivos Somos más de Brutos Sí, sí Piensales con la cabeza de abajo Y no con la de arriba No saben todos los problemas Que se les vienen Después de que ponen Los berracos cachos El problema es que Es que el problema Es cuando viene el derrame cerebral No, exacto Claro Ese es el problema Es que vea A mí un profesor me dijo Una persona Y la escuché decir Alguna vez Vea Rafa Cuando la de arriba No mentiras Cuando la de abajo se para La de arriba no piensa Por eso El derrame cerebral Es un derrame cerebral Lo he dicho Pero bueno Vamos a ver los memes A ver qué memes nos envían hoy A ver A ver cómo son los memes 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 Hágane Rafa Mientras los hombres Esconden a sus amantes Las mujeres Los presentan como amigos Ay voy a una fiesta Así Solo con mujeres Ahí hay cachos Sí Cómo no Claro Mire Mi humano mira a otros gatos En internet Nuestro amor es una mentira Ay qué fiel Cuando veo a una pareja feliz Y sé que uno de los dos Es infiel Hay bandera Eso sí que es más normal Hay que mirar Mire ¿Quién es más inteligente Para ser infiel? ¿El hombre o la mujer? La mujer A veces quiero ser infiel Pero me acuerdo Que no tengo ni Para el motel Y se me pasa Ay no eso Es un chichispato Con ese no pongan cachos Tranquilo amor Solo es un amigo Hágale Paulita Mire No alcancele eso Y llega Dice A veces quisiera Desaparecer a los infieles Pero recuerdo Que nos quedaríamos Sin hombres Y se me pasa Es verdad Quédate con mi sueldo Pero no te vayas Así Niñas Hoy hablamos de Hombres infieles Yo recuerdo Rafa me corrige La Biblia no dice Que llegará el momento En que los hombres Tenemos que subirlos A la copa de los árboles Porque las mujeres Nos van a buscar Porque a cada hombre Le van a corresponder Como 20 mujeres 20 mujeres Eso es lo que estoy esperando yo Pero no se cumple la palabra A mí me faltan 19 Te apuntas en el listo O quieres hablar de mi historia Ni para usted Ni para usted Yo así Soltero y sin compromiso Y feliz Mejor así No No sufro ni por cachos Ni si texteas Si no texteas Si subes O si bajas Eso ya Tiempo, body, lugar Donde estés El tipo de ser Y la necesidad que tengas Así que Exactamente En el momento estamos Bea Paulita Soltero y sin compromiso Y contenta Soltero y sin compromiso Y tienes una cantidad De hombres tras tuyo Voy a ir Ya ven Por favor Vaya y me la trae Doctor Formule Paulita ¿Qué tiene en cuenta Una mujer Para decir Voy a serle infiel A mi novio A mi esposo Es que uno no lo O sea pienso Que uno no lo decide O sea yo siento Que se empiezan a dar Las cosas O sea porque Hay muchas relaciones Que uno ve Que uno está así En amor No sé qué Y después empieza Uno como a tener Tanto problema Y tanta cosa Oiga 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 Ahorita seguimos con el tema Oiga Fadi Pero Así no la presente Yo soy soltero Y uno tengo Vamos a presentarle A una persona Muy especial Y quiero que Paula Lo haga Claro que sí Mi gente Con ustedes Esta actriz de lujo Vanessa Blandon Eso De Colombia Para el mundo Mi gente Bienvenida Dame un like ¿Cómo estás? Soy soltero Mi amor Te presento a Paulita Soy soltero ¿Qué tal? Así se le presenta Todo el mundo Como dice una canción en Colombia Soy un hombre soltero Pero no tengo compromiso Para irme para la calle Ahora le pido permiso Tengo un corazón grande Tener esta muñeca aquí abrazada La conocí pequeñita Tal vez de 7 u 8 años Es una belleza Y una gran actriz colombiana Y voy a repetir el aplauso Rafita Voy a repetir Llegué a vivir Éramos vecinos Éramos vecinos Y yo veía que llegaban Unas niñas a la casa De donde yo estaba viviendo Y no sabía que eran Estas niñas Vea ¿Cómo es la vida? Cuatro hermanas Y las cuatro son actrices Ya va No, ya no Ya no Solamente dos somos actrices Angélica y yo Y Johanna es diseñadora gráfica Y Sarita es diseñadora de modas Ay bueno Todos artistas Anyway Mira las fotos Pero cuéntanos un poquito La gente que de Cuba Que nos ven en este canal De MTV Vives ahí que no te conoce ¿Desde qué edad Realmente empezaste tú Con el mundo de la actuación? Nos estabas contando Que hacías radionovelas O sea que cuéntale un poquitico A la gente que nos está viendo Un poquito de tu trayectoria Bueno empecé a los cinco años En Dejémonos de Vainas Bueno empecé un poco antes Porque hice Hacía como un show Donde imitaba a Gloria Trevi Y así me gané Mi primer casting De ahí arranco En Dejémonos de Vainas Hice series Hice Presente Hice teatro Hice cine Y bueno hace poco Vengo trabajando con Nickelodeon Que es como lo más reciente Que he venido siendo Hice una exitosa serie Llamada Chica Vampiro ¿Cierto? Sí Que Nickelodeon la sacó Por todo el mundo De hecho también salió por Disney Por Disney España También la compraron Wow impresionante O sea hay un estudiante Cualquier cosa aquí Además de hermosas Muy talentosas Chica Vampiro ¿Qué otros proyectos has estado? De pronto para que la gente En Colombia se acuerde Alejo Durán Entre Amores María Madrugada Milagros de Amor Pocholo Buscando el Cielo Eso uno prendía en la televisión Y siempre veía a Vanessa Gracias a Dios Trabajé muchísimo Fueron por lo menos Unos 15 años seguidos Era como que terminaba un proyecto Y arrancaba con el otro automático A veces se me cruzaban Y estaba de un lado para otro Corriendo Bendecida Amén Bueno y que tal Esa experiencia De una niña tan jovencita Entrar en el mundo De la televisión A esa edad Como te pasaba Con el tema del colegio O sea que me cuentas Que estabas de un lado para otro El tema del colegio Wow Fue complejo Fue muy complejo Pero mi mamá Siempre estuvo ahí conmigo Y estaba como todo el tiempo Todo el tiempo con nosotros So Mi mamá Iba a la clase Tomaba la clase Venía Nos enseñaba en el estudio Y en el estudio Normalmente siempre teníamos Como un tutor So No tuve muchos amigos Ay Es muy cochita la niña Una niña muy trabajable Pero teníamos admiradores Muchos admiradores No tan amigos Pero sí Y una infinidad de admiradores Porque los personajes que hacían Pegaron Muy fuertes Marcaron la historia de la televisión colombiana Preciosa Preciosa ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Seis años Seis años Y que bien Sabroso Te gusta Acoplada Me la rego Las hamburguesas Vivo muy feliz Adiós tamales Viva las hamburguesas ¿Te extrañas algo de Colombia? Claro Mi bandejita paisa La bandejita paisa de mi mamá Ay riquísima ¿Tu mamis paisa? Muy paisa Ah vea pues Así como Paulita Paulita también Pero Paulita aquí cerquita En el canal donde grabamos Cada ocho días Su choricito y su empanada Ella no Pero es una chorizo A ella no le falta Su choricito Su chorizo no le puede faltar Deja que le hablen así Mi amor Hágame el favor El chorizo no me puede faltar Mi amor A mí me enfanada Tampoco Yo quiero invitar a ustedes A que continuemos aquí Con esta bella entrevista Con la hermosa Vanessa Mientras tanto Vamos a ver El flash más Y un corte comercial Nos vemos ahora Y aplaudamos A ver ¿Sabe usted ¿Cuál de estos Tres grandes Y famosos Actores de Hollywood Le confesó a su esposa Después de 20 años De matrimonio Que le había sido infiel Y se le acabó El matrimonio La respuesta más adelante Aquí en Dame un like Somos MTV USA Conéctate con nuestra programación En directo En los siguientes Horarios y días Lunes a viernes Seis de la tarde Hora del Este Línea deportiva Siete de la noche Hora del Este O que chisme Con Odia Abreu A las ocho de la noche Punto final A las nueve de la noche Lunes y miércoles A lo cortés Con Tony Cortés Los martes a las nueve Dame un like Y el jueves A las nueve también De noche Con Roche En TV USA De Miami Para el mundo Con una vista Basta Nos encontramos acá En Rico Sestella En Grill Un restaurante Venezolano Americano Maravilloso ¿Qué nos preparan acá? Díselo a la cámara Bueno La mejor comida venezolana Como pastelitos Tenemos empanadas Cachapas Ataquitas de maíz dulce Todo hecho en casa Es quesito de mano Además Tenemos un especial La cantina Por 40 dólares Como es toda la semana Mi amigo Recuerde Estamos ubicados En el 185-09 South Dixon Highway Cada día lleva mejores cuidados En Jojo Boutique Salón Donde se atienden a mujeres y hombres por igual Los mejores precios Y la mejor atención Jojo Boutique Salón Donde las expertas Se tratan como si tú fueras el bebé de la casa Esto es lo mejor Visítenos en Jojo Boutique Salón Que se encuentra en 191 Westward Drive Miami Springs El número es 305-970-8833 Aquí te consienten Miami se despierta con una coladita Y yo con mi café cachita Es mejor para compartir Mi vida Qué bueno es todo Qué malo es nada Por eso yo Prefiero café cachita El número es La bolsa de la casa El lugar de siempre Tenemos los guayos Sí Esa carne super premium Que tú todavía no has probado Porque piensas que es demasiado costosa Aquí la tenemos Sumamente económica Para que te des un gustazo La bolsa de la casa La bolsa de la casa La bolsa de la casa sea mi ley. Yo te lo recomiendo. ¿Qué es eso, señor? ¿Así de feo estoy? Hágame un favor, señor, que si el gel que está allí es para la cola. ¿El gel? Sí, el gel no es para la cola. El gel es para lavarse las manos para evitar el contagio del COVID-19. Entiéndalo. Señor, que el gel que está allí es para la gente que está haciendo la cola. No, el gel no es para la cola. No, que es para la gente. Sí, para la gente que va a entrar a la... Ah, bueno, pero es que yo no se le puede preguntar nada, señor. Señor, ¿usted siempre vive de gorra? ¿De gorra? ¿De gorra? Respéteme, no sea irrespetuoso, hermano. Yo soy un tipo que siempre paga lo mío. Para eso trabajo como un... ¡Para eso trabajo! No, señor, usted me confunde que si siempre vive de gorra, porque siempre sale con esta gorra en los videos. Venga, señor, ¿y usted siempre se hace el de las gafas? No, pues tan chistosito. Me dice que por las gafas, que por las gafas. No, 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 es que siempre sale de las gafas, porque siempre vive de raco y por agua. ¡Haz el huevo! Si ve, si ve, por eso es que con gente de más genio no se puede, ¡no se puede! ¡Vos, cabrón, vos! Tan bravo, tan bravo. Disculpenlo, él está nervioso con el tema del día. Sí, no, no, no. Vale, mira, nosotros aquí en Dame un Like, semanalmente tenemos un tema del día. Estamos tocando el tema de la infidelidad. ¿Qué opinas? Al baño y regreso, ¿vale? No, no, no. Miren, mi gente, usted donde la ve, ella se ve chiquitica, empezó en la televisión muy joven, pero aquí mi niña tiene cuántos años. Bueno, dice que... 19, 19. No, no, dijo tú nueve, tú nueve. 19, ok. 19? No, que se vea de 19, pero en realidad 29. No, se ve como de 15, realmente. Gracias. ¡Qué amor! Yo cuando llegué dije, ¡ay, tan bella la niña! ¡Ole, ole, chico! ¡Ole, chico! ¡Cómo les ha ido a todos ustedes! ¡A mí me ha ido muy bien, ole! ¡Ve, te voy sin verte por aquí! ¡Ole, soy árabe! Ah, ya sé, a usted no le dicen, ven, jálámela a mí. ¡Ven, jálámela a mí, ven, jálámela a mí, ven, jálámela a mí, ven, jálámela a mí, ven, jálámela a mí. No, lo que pasa es que yo vengo así porque yo vengo como, soy tu polvo del Sahara, Paulita. ¡Tu polvo del Sahara! ¡Tu polvo del Sahara! ¡Tú escuchas! Sí, acuérdense que por estos días pasó el polvo del Sahara aquí por la Florida. Y miren, me tocó ponerme así de árabe para que el polvo no me diera en la cara. Pero entonces, yo la vi así a usted tan bonita hoy y dije, ¡ay, a mí me gustaría ser como el polvo del Sahara, Paulita! Está muy linda, Paulita. ¿De qué están hablando de la infidelidad? ¡Ay, cuéntanos! Antes, quiero presentarle a esta bella actriz. ¡Uy, mamacita! ¡Uy! ¡Ay! Ahí sí, como diría una mamá llamada Jotamario Valencia. El perfume fino viene en envase pequeño, pero esto está muy fino, papi. ¡Eeeeh! ¡Uy, mamacita! ¡Gracias! Angustias, estamos hablando de la infidelidad. Y la niña nos estaba contando, o nos iba a empezar a contar su experiencia con el tema. Pero usted nos interrumpió. No, cuéntanos, mamita, la infidelidad. ¡Guau! ¿Qué opinas? ¿Qué opino de la infidelidad? Sí. No, eso no funciona. No funciona. Si a mí me la hacen, yo creo que yo lo mato. ¡Ay, trágica! Ella lo que quiso decir es que no vuelve a salir con ese hombre, ya no lo quiere matar. Pero yo la pongo, mi amor. No, lo que pasa es que es un soledad. O nomatopélico, el sartenazo que se gana en la mula. ¿Qué? Onomatopélico, que se gana en la mula las personas que le dan. ¡O nomatopélico! Sí. ¡O nomatopélico! ¡O nomatopélico! ¡O nomatopélico! Bueno, Gustavito. Entonces, una vez por WhatsApp, uno tiene que escribir en clave. Le voy a, Gustavo, para que usted, allá el gringo ese que está allá en la cámara. No ayude. Uno tiene que en WhatsApp hablar en clave. ¿Y cómo se habla en clave? Claro, bueno, en clave yo coloqué, por ejemplo, le coloqué una vez a un amante que yo tenía de varias. Sí, 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 claro. Le coloqué a un amante que le decía, se me cayó el techo. Se me cayó el techo. Claro. Entonces, mi mujer mira el celular y dice, ah, no pasó nada. Y la coloco Oscar. Y mentira, se llama, el hombre verdadero de ella es por decir algo, Vanessa. 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 Vanesa, sí. Se me cayó el techo. Y ella ya sabe que es techo de menos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Una clave ni la berraca, mi gente. Claro, son buenas claves. Apunten, ustedes que están conectados con nosotros en estos momentos. Ustedes háblenos del tema del día y díganos qué opinan. ¿Qué opinan de la infidelidad? Si les ha pasado. Volviendo a Vanesita. ¿Te pusieron cachos? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo fue eso? Resumida. Estaba súper enamorada. Llevábamos casi un año y me enteré que estaba saliendo. Bueno, estaba con la mejor amiga con la que yo le decía, ve, sal con ella. Es una buena chica, buena onda, trájela, whatever. Ay, ¿cómo se dice esa niña? Deje así. No, es para ir a buscar. Quítate conmigo y salga. Moraleja, moraleja. Niñas, no le digan a su esposo o a su novio. Tengan amigas, no. Que acompañen a su esposo. Porque eso, mira lo que le pasó. Mire, los hombres tienen que entrar a un régimen. Se quedan sin amigas. No, mentiras, mire. No, mentiras. Toda la evaluación va a estar, el que no, que se vaya. Y se basa en confianza, mi gente. Si usted puede tener amigos y amigas y darle lugar a su pareja, ustedes sacan. Así es. Oiga, yéndome por el monitor, me parezco a una azafata de Emirates Árabe. ¿Esto no se me hacía? Corta, pero era usted. Pero ahora sí, hablando de la seriedad. Pero es que si me han ido un minuto, es como mi mujer llegar a meter a Paulita, que es quien me va a trabajar en mi casa y me deja solo con ella. No, imagínese, eso no se hace. Por conducta concluyente, tenga para que lleve. Bueno, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para presentarles un personaje que llega a dame un like. ¿Ah, sí? Se llama, el sketch se llama La Cámara de Hierro. La Cámara de Hierro. La Cámara de Hierro. La gente se la pasa trabajando para ustedes, para que se diviertan, se la gocen. Y no dejen de ver, dame un like. Marquito, por favor, como decían en Colombia, suelta la cara de palo. Yo creo que... Muy buenas noches. Mi nombre es Cámara de Hierro, desde la bella ciudad de Miami, para dame un like, de la cadena EITV USA. El tema de hoy, la fidelidad o la infidelidad. Por eso, hemos invitado a la experta... ¡Exitación placentera! ¡Ah! ¿Estáis grabando? Estamos a la hora de esto. Mi nombre es Exitación placentera, su sexóloga de cabecera. ¡Sí! Una pregunta, señora Exitación. ¿Qué opina usted de la fidelidad? O la fidelidad, si existe o no existe. ¡Jolines, rayos y centellas! ¿Cómo vais a pensar que la fidelidad existe? ¡Por Dios! Hay mujeres que son muy pobres y creen que su esposo o su pareja le es fiel. Y están esperando como los cuentos de hadas de Disney, que va a llegar un príncipe azul y os a besar el sapo. ¡Ja! ¿Será que la fidelidad está asociada con engaño o mentira? ¿Se engaña en la fidelidad? Pues claro, hay mujeres que caen en la infidelidad porque han creído cuentos de otros hombres. Le dicen que es lo que lo tienen muy grande, que lo tienen gigantísimo y salen como el coronavirus. ¿Coronavirus? Pues sí, como el coronavirus. Ni se ven, pero hacen un daño terrible, terrible. ¡Ja! ¡Qué gran concepto el de la doctora! Excitación placentera. Muchas gracias. Y de hoy de noche, nos vemos en otra nota más, aquí, en mi Cámara de Hierro. ¡No! ¡No, la Cámara de Hierro! ¡No, es que el coronavirus no se ve, pero hace un daño terrible! ¡Imagínense! ¡Imagínense! ¡Es parecido con la realidad! ¡Es pura coincidencia! ¡No es lo grande ni lo grueso, sino lo que dure tieso! ¡Es verdad, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Sí, es verdad! Bueno, Paulita, acerca de la infidelidad, porque siempre se dice que a veces la infidelidad lleva a la pareja a restablecer su relación y sirven, a veces las infidelidades sirven. Eso escuché una vez yo, y es que sirve, porque se reconquista la pareja y debajo de la comida, ¡soh! que te arreglan como 40 años de matrimonio. ¿Es cierto o es falso? No sé, o sea, una buena, después de una infidelidad, yo creo que es como más pasional, pero no es amor. Porque después de que uno siente que le faltaron el respeto, ya nada vuelve a ser igual. Lo que pasa es que... Eso es lo que uno se da cuenta, porque hay mucha gente que piensa y se empelicula y acaba con todo por no saber entender las cosas. También depende de la cantidad de tiempo que lleva el matrimonio junto. Eso te va a decir, Menecita, porque la prioridad hace 20 años era tener un matrimonio. La prioridad de hoy en día es... Tener perritos. Coja el coquequierra, amigo. Bueno, exacto. Sí, entonces el tiempo de ahorita es el que hace que las personas sean más infieles, porque todo es moderno. Te conocí, sexto esta noche y al otro día otra. Open mind. Y en la mañana de adelante le dicen, oye, ¿cómo es que te llamas? Exacto. Bueno, hagamos una cosa. Sí. Ya que estamos aquí animados y hablando de la infidelidad, ¿por qué no hacemos una pequeña escena improvisada? ¿De qué pasaría si mi novia me encuentra con alguien que no es ella? Listo. Yo soy el jefe del motel. Tú eres el jefe del motel. A ver, señores, señores. Entonces, mi esposa es Paula. Listo. Y la amante tú es ella. Y la amante es ella. Se me va de mi programa. ¡Se me va de mi obra! No, pero espérate. Entonces, vamos a... Dirígenos, por favor, a la escena. Listo, la escena. ¿Vas a silencio? Sí, así es. Vamos a actuar, vamos a actuar. Así como cuando uno actúa. Ok, yo soy la amante. ¿Usted es la amante? ¿Usted es la amante? Yo soy la amante. Sí, entra con ella. Entramos los dos al hotel. Sí, al motel. ¿Y yo qué estoy haciendo? Usted llega por detrás. Usted está lavando los platos en ese momento. Yo se lo dirijo. ¿En el motel? No jodas. No, en su caso. Dame seriedad, pues, a la cosa. Yo se la dirijo. Yo se la digo. Cinco, cuatro, tres, dos. Al aire. A ver, a ver. Bienvenido. No va a ser que llego. No, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Empleo? Haz que ya vas lavando los platos. Eso, yo llego, yo llego. Yo llego al motel. Bienvenido al motel de las estrellas, donde la única estrella es usted. Buenas, buenas, buenas. Señor, estoy enamorado de una hermosa mujer que me roba el sueño. ¿Y qué está buscando? ¿Una habitación o un poema? ¿Un poeta que le haga la cosa? No, el poema lo vamos a hacer nosotros dentro de la habitación, ¿cierto? No, Rafael, pongo el poeta a los niños, pues. No, qué cosa tan maravillosa. ¿Qué habitación quiere? ¿Primer piso o segundo piso? Segundo piso, porque la voy a poner a volar. Ay, mamacita, ¿usted está saliendo con esta cosa? ¿Cuál cosa? Pues sí. Mi amorcito, aparte que lo tiene chiquito, no tiene plata, nunca tiene para nada. Ahorita sale de acá con la tarjeta de crédito en cero, porque no tiene para invitar. ¡Declame! Mi amor, no te lo puedo explicar. No es lo que tú crees. Mi amor, ¿eso no me dijo que estaba soltero? Estaba soltero, pero es que... Estaba soltero, pero con esta cosa no pienso salir ni hoy, ni mañana, ni nada más. Descarado, descarado. Descarado, tome, descarado. Mi amorcito, ubícate, mira, eso tan feo. Date categoría, mira, eso tan feo. ¿Ustedes quedan aquí al motel y vengan las dos mamitas, les enseño las habitaciones para que se vayan con un príncipe. Hasta luego. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso, muy bien! Oigan, ¿podemos hacer un match de improvisación? Claro, es que para las duras de improvisar cuando no tenía con qué pagar la cuenta. Me decía, ay, me di un ataque y... Pero ahora sí. Pero usted sí escuchó lo que dijo Vanessa, ¿no? La habitación para las dos. Ya me pregunté. Acá estuvo muy atropellado, muy atropellado. Bueno, si ustedes en la vida real vivieran una situación similar a esta, ¿cómo afrontarían eso? Yo no, yo solo me hago ver y me voy ya. ¿Te haces ver? ¿Pero qué? Espero hacer lo mismo, quedarme quieta e irme. ¿Te quedas quieta? O sea, tú llegas... Espero, no sé. Yo llego y que me vea, le digo, mucho gusto, señora, ¿cómo está? Ajá. Un placer. Y me voy. ¿Y qué más? Y yo para qué voy a hacer un escándalo si el que quería acoger era usted. Yo lo dejo. Entonces, cuando usted llegue a la casa, papacito, no va a encontrar mujer ni nada. Sencillo. ¿Para qué uno hacer un escándalo si ya lo he hecho, he hecho esta? Eso es verdad. Complicado el tema. ¿Y usted qué haría? Yo qué haría. Yo, pues, no. Yo le diría, yo le diría, yo le diría, mi amor, es que me dejé llevar. No sé, me dejé llevar. Esto no es lo que parece. Esto no es lo que parece. Yo te lo puedo explicar. No jodas. Las cosas no son como tú crees. Eso, eso, eso. Esa es vieja. ¿Cómo que eso no es lo que parece si uno los ve ahí chupeteando y metiendo mano? ¿Cómo que no es lo que parece? Yo estoy sorprendido. ¿Sí? Porque tanta cosa del mundo obsceno de ustedes los tres. Ay, no, mi mujer me viene en español, no, yo soy muy fiel. No, pero venga, le digo una cosa, depende. Porque si usted ha cogido así como en las manos en la masa, como lo cogieron ahorita, papi, encomiéndese al mejor santo porque le acabó el matrimonio. Y a usted se le acabaron dos relaciones, la de la moza y la del matrimonio. Sí, le fue mal. A buscar una tercera relación, se jodió, papi. Moraleja, no ser infiel entonces. Sí, no, ¿para qué? No, pero es que, oye, yo no sé, ¿cómo va a ser usted infiel si a duras penas puede mantener el hogar que tiene y se va a poder conseguir? No, si a pendejo. No, y el cheque de 1,200 se lo llega uno. Imagínese. Imagínese. Papi, no, eso es muy difícil. No, y yo digo, uno meter las patas, pero cuando uno está joven, que uno dice, ay, bueno, experimente, pues como por tener algo que decir, no estoy justificando nada. Pero a estas alturas que uno ya está pegando casi los 30 años, uno para qué se va a poner con esa pendejada de estar poniendo cachos y uno ya está construyendo su hogar. Vanesita, Vanesita, una preguntita en su personaje, porque usted ha hecho como 50,000 personajes, usted ha hecho personajes así de escenas de infidelidad y esas cosas. No. ¿Nunca le toca? Yo no le veo la cara a la niña. Ay, ella siempre hace papel de gil. Bueno, entonces la pregunta que le hacen a todos los actores, pero se la voy a hacer yo. Hágale, pues. ¿Cómo es que se hace una escena de esa infidelidad en la cama y que, uy, que todo el mundo dice, uy, usted con esa mujer era tan linda allá al lado, que no le dan ganas de, uff. Entonces, yo hago esa pregunta, es una pregunta muy, sí, pero todo el mundo la hace, la hace mi mujer, la hace mi mamá. Ay, Fabián, usted que hacía en peloto con esa niña, pobrecita la niña. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo hacen esas escenas de infidelidad? No están así, como medio así, medio desnuditos, que le hacen la trampa en la escena y que lo pescan. ¿Cómo son esas escenas? ¿De verdad hay sensación y si al hombre le gusta, hay atracción? ¿O eso es mentira porque prima la actuación que la realidad? Prima la actuación que la realidad. Que prima la actuación que la realidad, total. Sí, sí, es cierto que sí. Pero, sin embargo, yo sí que, pues, con los besos y eso, uno se siente un poco, ¿no? Se siente un poco, claro. Se siente, claro. Sí, se siente, claro. Se siente. Pero depende. A veces es el mal aliento de la compañera, a veces es así. Sí, pero así, amor, no. Por ejemplo, hay veces que uno hace... Pero si hay una química, hay una química actoral. Sí, claro. O sea, tiene que haber una química, porque si no hay química actoral, no es bonito. Tiene que haber por lo menos cariño. Por lo menos, sí. Ay, sí, porque yo he escuchado, por ejemplo, en Colombia escuché a Carlos Biles y a la niña Mencha. ¿Se acuerda a Carlos Biles y a la niña Mencha? Claro. Claro, Amparo Grisales y este señor con que también. Claro. Tan bonito. Ok. ¿A qué es que nos vamos, que le están haciendo como un nombre? Están haciendo que vamos al flashback. Al flashback. Suelte. Pero sigamos hablando aquí, o sea, detrás de cámara, vamos a seguir hablando. Vamos, 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 vamos. No, es que usted no puede ser así. ¿Sabe usted cuál de estos tres grandes y famosos actores de Hollywood le confesó a su esposa después de 20 años de matrimonio que le había sido infiel y se le acabó el matrimonio? La respuesta más adelante aquí en Dame un Like. ¡Suscríbete al canal! Nuestra plataforma NTV USA tiene su propia aplicación para teléfono inteligente. Si el sistema operativo de su teléfono es Android, vaya al Play Store y busque NTV USA. Descárguela e instálela. Si tiene un iPhone, debe ir sencillamente al Apps Store. Buscar NTV USA. E instalarla. Es sencillo, fácil y cómodo. Ahí va a tener las notificaciones para poder ver todos los shows. Igualmente, en los anuncios de los programas de NTV USA encontrará los enlaces que con un solo clip lo llevarán directamente a las aplicaciones de teléfonos inteligentes. Así que disfrute de nuestra programación. Y esté conectado. No se olvide de darle clic a la campanita para activar las notificaciones. Camina para que te conozcan. Camina para que te conozcan. Camina para que te conozcan. Que con una vista, basta. Camina para que te conozcan. Camina para que te conozcan. Aquí la tenemos sumamente económica para que te des un gustazo. Bodeguita Piat Market. La bodeguita MM. La bodeguita de Miami Lake. Yo te lo recomiendo. No importa. ¿Eres dueño de negocio y necesitas dinero ahora mismo? Después de todo lo que hemos pasado en estos momentos difíciles, desde $5,000 hasta $250,000 podrían estar en tus manos ahora mismo, antes de 24 horas. Te presento a Primo Cash. Cuando los bancos te dicen no, Primo Cash te dice sí. Tu negocio necesita dinero por cualquier razón. No importa si tienes mal crédito, buen crédito o si no tienes crédito. Primo Cash te dice sí. No necesitas colateral. No hay fees por aplicar. No esperes más. Si tu negocio necesita cash, llama a Primo Cash. Cada día llevan mejores cuidados. En Jojo Boutique Salón, donde se atienden a mujeres y hombres por igual. Los mejores precios y la mejor atención. Jojo Boutique Salón, donde las expertas te tratan como si tú fueras el bebé de la casa. Esto es lo mejor. Visítenos en Jojo Boutique Salón, que se encuentra en 191 West World Drive, Miami Springs. El número es 305-970-8833. Aquí te consienten. Hola, soy Norlin. Welcome to the place where we produce the best coffee, Café La Rica. En Cielo Roasters hacemos el mejor café, el café oficial de los Miami's Marlins. My team. Somos una gran familia y lo único que queremos es que todos prueben nuestro café, Café La Rica. Cuando vamos a hablar de un dealer, tenemos que referirnos a Impact Auto Depot, 786-534-6181. Porque aquí es donde te dan el financiamiento. Trato de acomodar al cliente en el pago que necesitan realmente. No darte un pago que mañana no lo puedan pagar y le recoban su carrito. No más necesito la copia de pasaporte. Si tienen pasaporte, hasta con la licencia de su país. Cualquiera de los dos me sirve igual. En el corazón de Jayalía, no importa que usted no tenga social. No importa en las condiciones económicas en las cuales usted se encuentre. Aquí te van a resolver. Te van a probar porque te van a probar porque te van a probar. Si te gusta la carne, este es el lugar. Este lugar maravilloso, Porto Alegre Brasilian Grill. Ahorita ya estamos abiertos al público, ya saben. Ya pueden visitarnos acá, comer acá al restaurante. Como siempre, estamos ofertando todos los servicios de hoy yucanil. Los 14 cortes de carne cotidiano que siempre le brindamos. Tiene filet miñón, tiene filet miñón con bacon. Tiene el riwai. Tiene la picaña, que es la carne de la casa. Bueno, ya saben, familia, los esperamos acá en nuestro restaurante. Y suyo también, Porto Alegre Brasilian Grill Jadalía. 795 East, 8 avenida, acá en Leyum. 786-615-3441. 786-615-3441. Mi gente, esto es Dame un Like El programa que está causando sensación Rompiendo los niveles de rating Mejor dicho, eso estamos No, 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 ni les cuento Quiero darle un agradecimiento muy especial A nuestro patrocinador Café Cachita Y... Escuchen, escuchen Arriba, oye ¡Eh! ¡Tanta vez! Café Cachita Mi gente, Café Cachita Café Cachita Café Cachita Café Cachita Café Cachita El mejor para compartir Y déjenme contarles que nosotros Estuvimos haciendo una promoción Un regalo Y dijimos que las personas Que estuvieran pendientes del programa Que estuvieran dando like y compartiendo Se iban a ganar una caja de café Y tenemos la ganadora ¿Qué es? Tenemos una feliz ganadora Ella se hace acreedora A una caja Una caja Con... De 24 Para que te contestes 24 O sea, que va a tener café Para tres meses Cuatro, cinco Y si se le acaba Vuelve y concursa Y vuelve y gana Pero para que vean Que no estamos haciendo trampa Voy a traer mi teléfono Que ahí está el nombre De la ganadora Claro que sí, mi gente Ya saben que todo lo que nosotros Aquí prometemos Lo cumplimos Y ustedes ahí en casita Compartan, compartan Y díganos ¿Qué opinan ustedes Del tema del día? ¿Y quién se ganó el café? Paulita, es que no traje mis gafas ¿Puedes leer la ganadora, por favor? Claro que sí La ganadora se llama Amparo Prieto ¡Eso! Doña Amparo Prieto Ha estado compartiendo Enviando fotos Ha estado ahí todo el tiempo Muy pendiente de nuestro programa Dame un like Y ella se gana una caja De café cachita De café cachita Que trae 24 Sigan participando Sigan compartiendo Porque vienen muchos, muchos, muchos regalos ¿Te gusta el café? Me encanta el café Te vamos a regalar café cachita El mejor para compartir El mejor para compartir Con la condición de que compartas De que lo compartas con alguien, ¿no? Lo comparto contigo Bueno, gracias O con el marido O con el marido O con las hermanas Ay, sí La cosa es compartir La cosa es que lo compartas Es muy rico, delicioso Bueno, yo tengo que hacerle una pregunta A esta hermosa mujer Dímela Aparte de todos tus proyectos actorales Aparte de todo lo que has hecho en televisión Te tenemos ahora una parte que a la gente le gusta mucho ¿Cuál es? Es el reto ¿El reto? El reto de hoy consiste en... ¡Qué pequeño reto! Lo tengo yo Mire, llegué grande Llegué gigante Llegué robusta Campo y anchura Que llegó a la hermosura Yo soy la pitonista La que con su magia saca una sonrisa ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Fantástico! Es muy fácil, papi Párteme galleta Digo, sí Párteme galleta Ahí voy para allá ¿Con qué cámara voy? Con esa Sedúceme, Gustavo Mírame, mírame Cógeme las curvas Aprovechame que voy bajando Mi amor, qué culpa Cuidado, se cae mi pitonista ¿Por qué? Me duele una pata Y una grosería Y va a salir al aire Déjame contarte que tenemos A este personaje aquí en Dámela Y es un poco pasada Con las mujeres del programa O sea, qué pena ¿Y usted quién es? Vaneta hablando Otra mujer que me traen aquí a competir Me van a correr en la butaca No jodas Mi amor, no hay competencia Es demasiado linda, Pati No, no, ella se va a quedar Mucho tiempo aquí ¿A qué hora se va, mi amor? ¿A qué horas quiere que me vaya? Rapidito No se va a ir nunca ¿Dónde aprendiste a actuar? Inata En Colombia ¿Y en dónde se te olvidó? ¡Ay, no! ¡Pitoísa! ¡Pitoísa, por favor! ¡Esto respete! ¡No seas respetuoso! ¿Te quieres sentar? Esa es una gran actriz colombiana Es una gran actriz colombiana ¡Claro! Ay, mi amor, ¿cómo estás? No, 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 mi vida, no Tranquila, no, mi amor Tú eres la gran actriz colombiana Lo que pasa es que él no me dijo Que tú eras a actriz Maldígame ¡Gordita, gente, divo! De las blandón De las blandón De las blandón Ay, de la Angélica Sí, Angélica Ay, yo me acuerdo de Angélica Yo hablé de ella en el lavadero Sí Bueno Bueno, el reto de hoy es muy fácil Se llama la galleta musculosa ¿La galleta musculosa? Y bien culosa ¿Másculosa o cómo es? Musculosa Musculosa Fácil, papi Tú te colocas la galleta A la altura de la frente Ajá Recuerda que tú tienes en la cara 183 músculos 183 músculos Entonces empiezas a bajarlo así Y así Y así Y así Hasta que aquí Y se come la galleta Lo han dicho varias personas El que no pueda es porque papi Vaya que vuelven y lo hagan Va a empezar usted Rafael Pedro No, no, no Sí, mi amor A ver ya Señoras y señores Pero ¿cuánto tiempo? A ver, explícale a la gente ¿Cuánto tiempo? Es muy fácil Tiene un minuto No tiene más Porque la televisión El tiempo es corto ¿Sí? Un minuto ¿Usted qué hace en un minuto? Un hijo puede hacer un minuto ¿No? Espere que nos van a contabilizar el tiempo A ver si es verdad En un minuto Ese caimán grande Que está allá Todo trozudo Como de 40 pulgadas Tómeme el tiempo Venga Marcos Ponchemos aquí al indio El Rafael así Ahí va Cinco Cuatro En cuatro me gusta mucho Tres Dos Se fue Vamos Rafa Vamos Rafa Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede No se puede ayudar de las manos Vamos Rafa Vamos ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? A la derecha Eso, eso, eso Ahí, ahí ¿Cómo ya lo va a hacer? ¿Cómo se lo va a hacer? Vamos Vamos Hágale pues mío No pudo, no pudo Señores, señores Aplausos a Rafael Pedrosa Sigue el escenario De Dame un like Paula Sánchez La que me lo agaches Venga Pablita Menos de que me lo agaches A ver ¿Cómo es la cosa? Paula Sánchez Fácil Se coloca la galleta en la frente Y con los 183 músculos de la cara Lo vas a llevar hacia tu boca Y muerdes esa galleta Como tú sabes morder Muy rico Yo veré este ponche de marquitos Ahí va Va la galletica aquí arriba Y comenzamos Papi tiempo ya Si se puede Paola Yo sé hacer muchas cosas Con los músculos de la cara Pero no Tiene más motricidad Un zancudo con chikungunya No, no Qué motricidad la Mira, ya no la toques Venga, póngasela otra vez aquí Póngasela otra vez aquí Mira Hubiera hecho mejor así Le va mejor Le iba a llevar mejor en serio Pero no puedo Que hago pues si estos músculos así Tengo que estar así estiradita Mi amorcito Para la carruga Esa es la mujer merraca La mujer colombiana Papá Mire, ese reto me gusta La galleta por lo menos está buena Ah, está más buena que me gusta Después de que uno aquí Lo ponen a comer de todo Marquitos en su marca Es que es mi bizcocha Cártanera 5 Ya Vamos, Vanessa Vanessa Vanesa Vanee Ay, ay, vamos La lengua Ay, ay 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 Oye Casi lo logra 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 Se le quemó el pan a la puerta Casi lo logra Ahora venga usted Ahora usted Venga, venga, venga Venga, ¿a poco a la que va a comer la vuelta? Vale pues Pégate 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 más Vamos con el dedo Gordita Tengo que ir el piso, pero eso que no importa sufrir de saberte, no te gusta, va a ser. Oye, esta pitoniza nos hizo trampa, gorda. Es increíble, increíble. Como un aplauso, un aplauso para la pitoniza, bravo. Sabemos que eres buena con la lengua, gordita. Qué perna al tiro de cámara. Saque a Paula, saque a todas, que es la princesa. Mire esa pierna. Miren, cómete tu galleta. Me mabaste el dedo, gordita. Oye, buenísimo, buenísimo. Yo tengo una pregunta que hacerle a mi estimadísima actriz. Me estoy desripando la mano. Actriz Vanessa. Vanesita, yo tengo una duda. ¿Tú eres colombiana o...? ¿Eres qué? ¿Dónde naciste? Nací en Livermore, California. ¿Qué? La niña gringa. ¿Puedes repetir, por favor? En Livermore, California. En Livermore, California. La niña gringa. Oye, pero ¿cómo hacía? ¿De dónde queda California? ¿Eh? Papi, ¿eh? Barájame la más despacio. ¿Cómo así? Oye. Ven, ella nos va a explicar cómo... Ay, no podemos hacer aquí. No regañen, gordita, no regañen por su culpa. Llega Giovanna y le da pam, pam. Ah, que no regañen. Vanes, cuéntanos un poquito de la historia que naciste en Estados Unidos y te fuiste a vivir a Colombia. Venga, pero quítese de ahí, hermana. Usted no está así, no muestre pierna. Que esa silla está para la niña. Venga, porque mire, ya, estoy cansada. Ay, no. Yo no llego a la silla. No, hay que cargarla. No llego a la silla. Ya, 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 no pasa nada. Soy muy chiquita. Cuéntanos tu historia. Esta es la historia de Vanessa Blandón, una niña que nació en los Estados Unidos y llegó a Colombia. ¿Cómo llegaste a Colombia? Mis papás se conocieron en Miami. Ok. Tiene un minuto. Tiene un minuto. Un minuto para ganar. Y de ahí se fueron. Primero nació mi hermana Giovanna acá en Miami, después se fueron para California a tratar en California. No funcionó, se fueron para Nueva York. En Nueva York continuaron. Nació Sara. Y de ahí dijeron, nos vamos para Medellín. Regresaron a Medellín y mamá dijo, yo no voy a Medellín. ¿Por qué no a Medellín? Porque las niñas quieren ser actrices. Y eso no está en Medellín. ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿Y en Bogotá triunfaron como actrices? En Bogotá triunfaron como actrices. ¡Eso! ¿Cuánto tiempo me queda? Le quedan todavía 30 segundos. 30 segundos. No, de verdad, una historia muy bonita. Vinieron a buscar nuevos horizontes a los Estados Unidos. Las cosas de pronto no salieron como esperaban. Se fueron a Colombia y en Colombia se convirtieron en unas estrellas de la televisión impresionante. Gracias. Así es la vida. Y ahora vienes aquí a los Estados Unidos y aquí vas a seguir brillando porque eres una gran actriz, una gran persona, una gran artista y a la gente que es como tú. Y tiene una obra súper linda, mi gente. No saben qué energía tan bonita tiene esta niña. Y de verdad, un placer para mí que... A ver, hello, cuando estaba pequeña veía televisión y veía a la niña presente aquí. O sea, que es un orgullo para nosotros aquí en Dame un Like tenerles gente tan importante y tan exitosa en este su show. Vámonos para el flashback de Dame un Like. Ya vení, voy a echar esta vía y ya vengo. Oiga, ¿cómo así que esa niña me la recuente? ¿Sabe usted cuál de estos tres grandes y famosos actores de Hollywood le confesó a su esposa después de 20 años de matrimonio que le había sido infiel y se le acabó el matrimonio? La respuesta más adelante aquí en Dame un Like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta la carne, este es el lugar. Este lugar maravilloso, Porto Alegre Brasilian Grill. Ahorita ya estamos abiertos al público, ya saben, ya pueden visitarnos acá a comer acá al restaurante. Como siempre, estamos ofertando todos los servicios de hoy yucanil, los 14 cortes de carne cotidiano que siempre les brindamos. Tienes filet miñón, tienes filet miñón con bacon, tienes el riwai, tienes la picaña, que es la carne de la casa. Bueno, ya saben, familia, los esperamos acá en nuestro restaurante y suyo también. Porto Alegre Brasilian Grill Jadalía, 795 East 8 Avenida, acá en Leyún, 786-615-3441. Eres dueño de negocio y necesitas dinero ahora mismo. Después de todo lo que hemos pasado en estos momentos difíciles, desde 5 mil hasta 250 mil dólares podrían estar en tus manos ahora mismo. Antes de 24 horas. Te presento a Primo Cash. Cuando los bancos te dicen no, Primo Cash te dice sí. Tu negocio necesita dinero por cualquier razón. No importa si tienes mal crédito, buen crédito o si no tienes crédito, Primo Cash te dice sí. No necesitas colateral. No hay fees por aplicar, no esperes más. Si tu negocio necesita cash, llama a Primo Cash. Cuando vamos a hablar de un dealer tenemos que referirnos a Impact Auto Depot, 786-534-6181. Porque aquí es donde te dan el financiamiento. Trato de acomodar al cliente en el pago que necesitan realmente. No darte un pago que mañana no lo puedan pagar y le recoban su carrito. Nomás necesito la copia de pasaporte. Si tienen pasaporte, hasta con la licencia de su país. Cualquiera de los dos me sirve igual. En el corazón de Jayalía. No importa que usted no tenga social. No importa en las condiciones económicas en las cuales usted se encuentre. Aquí te van a resolver. Te van a probar porque te van a probar porque te van a probar. Miami se despierta con una coladita. Y yo con mi café cachita. Es mejor para compartir mi vida. Qué bueno es todo, qué malo es nada. Por eso yo prefiero café cachita. Nos encontramos acá en Rico Sestella en Grill. Un restaurante venezolano-americano maravilloso. ¿Qué nos preparan acá? Díselo a la cámara. Bueno, la mejor comida venezolana. Como pastelitos, tenemos empanadas, cachapas, ayaquitas de maíz dulce. Todo hecho en casa, ¿eh? Quesito de mano. Además, tenemos un especial. La cantina por 40 dólares. Como es toda la semana, mi amigo. Recuerde, estamos ubicados en el 185-09 South Dixon Highway. La cantina por 40 dólares. Pues sí, el famosísimo actor de Hollywood que le comentó a su esposa que le había sido infiel después de 20 años de matrimonio es Arnold Schwarzenegger, el de Terminator, ¿sí? Arnold Schwarzenegger le dijo a su esposa de entonces, María Schieber, que le había sido infiel hace más de 20 años con una de sus empleadas, con una de las niñeras que prestaba el servicio en la casa de los Schwarzenegger. A lo que María Schieber le dijo a Arnold Schwarzenegger, ¡Hasta la vista, baby! Este cuento no va más. Hoy en día, de esa aventurilla de Arnold Schwarzenegger, queda un hijo de más de 20 años de edad. Schwarzenegger hoy en día hace la vida con otra persona y después fue gobernador de California y hoy en día es consagrado uno de los mejores actores que ha dado Hollywood en los últimos años. La próxima semana, otro flashback aquí en Dame un Like. Como se ve, si ella o él es infiel, distanciamiento sexual, es decir, si solamente hacen el nagañaga una vez al mes, si acaso, si acaso, si llega con un perfume extraño, ponte la fila, ponte la fila. Óyeme bien, todo lo que tú haces o dices le molesta, ponte la fila. Cuando ella o él se pone nerviosa y no quieres que mire ni mucho menos toques el teléfono, ¡Ponte la fila! Si notas que se va a hablar en secreto por celular, si se pone a mandar textos en secreto en el baño, en la cocina, en el patio, ¡Ponte la fila! ¡Ponte la fila! Ausencia repentina. No que me tocó trabajar esta tarde, no que el jefe me dijo una cosa, no que me salió un viaje de relato de la compañía. Si últimamente notas que ya no estuve fotos tuyas a redes sociales, es decir, a Instagram, a Facebook, a Twitter, a Snapchat, a TikTok, ¡Ponte la fila! ¡Ponte la fila! ¡Ay, eso parece una crispeta ese Fonchi! ¡Ponte las pilas, crispeta! ¡No, impa! ¡Es una crispeta! A veces el coronavirus con ese pelo tan horrible. Ustedes escucharon los consejos. Primera vez que dice algo y como interesante, ¡Puchi ese feo! Si tu pareja no quiere que ni siquiera mire el celular, ¡Ponte las pilas! No dejen de ser chismosos y no confía, mándela pa' la porra, pero no estén jodiendo ni investigándole ni revisándole el celular. ¿Para qué? Si a la final uno puede dar... Ella es brava, ¿no? ¡Bravísima! ¡Esta mujer! ¡Ay, Dios mío! ¡Bravísima! ¿Quién le va a ser infiel a una mujer de esta abuela? ¡Está buena! Sí, mire, mire, yo parezco un angelito, ¿no? Sí. Solo que sé decir las cosas... Un ángel, pero un ángel caído, más bien. ¡Ay! No, de verdad, mi gente, el programa de hoy, quiero que cerremos con una enseñanza. Si usted tiene en su casa a una mujer que ama, que ha sido la madre de sus hijos, que le ha aguantado hambre, que le ha aguantado una cosa, la otra, ¿por qué va a ser infiel con esa mujer? ¡No! ¡No vaya! ¡No, por favor! ¡No valoren, valoren! ¡No valoren! ¡No valoren! Hablando seriamente, o sea, si ustedes saben que en su casa tienen una persona buena, que están construyendo algo lindo para el futuro, quédense ahí, o sea, las aventuras están, pero en realidad lo que vale la pena es la gente que está contigo desde el principio, se aguanta lo bueno, lo malo, y salen adelante. Y un truco a todas las mujeres, les voy a... ¡Ah, dale tú primero el consejo! No, no, dale tú. No, no, dale tú, no, que le dé ella. El consejo mío como mujeres, mantenga ahí chévere, pero si sale un polvito recochero, un polvito recochero, usted lo mira así, porque uno también tiene ganas de las cositas, a uno le gustan las cositas, a uno le gustan sus cositas chéveres, a uno le gusta de pronto deny, deny, a uno le gusta, pues, de vez en cuando coge uno y... ¡Ay, se toca! ¡Ay, paren, déjela! Ellos empezaron con el manipulito. Cuéntale a mí, ¿dónde se puede encontrar en tus redes sociales? Arroba Bani Blandun. ¿Cómo, hijo? Instagram, arroba Bani Blandun. Bueno, mi gente, muchísimas gracias a ustedes, Avane, por haber aceptado nuestra invitación, por hacer esta entrevista tan espectacular. Gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros, compartiendo, comentando el tema del día, y a nuestra feliz ganadora de nuestro café, Aparo Pietro. Aparo Pietro, Aparo. Me pusieron en aprieto. Toda la ginetera se lleva su botellazo. Sí, sí. Chupeteésela, pero ya vende joder. Ya, baile, epa. Aparo Pietro, a mi alcina, que es lo que tú necesitas. Café Cachita. Café Cachita. Que es lo que tienen las mujeres, dándole a la cinturita. Café Cachita. Café Cachita. Me toca por la ventana, para que le dé una tacita. Café Cachita. Café Cachita. le gusta los muchachos ya la muchachita café gachita café gachita y es lo que tú necesitas